Este 2021 nos regala la posibilidad de volver a juntarnos, volver a juntarnos pero también cuidándonos, así que celebra cuidándote a vos mismo, cuidando a tu familia y que tengas una muy feliz navidad con amor, prosperidad y salud para todos. Deseo que este cierre del 2021 esté lleno de mucho aprendizaje y de muchas bendiciones. El simple hecho de que estés aquí es una bendición en tiempos de pandemia. Pesteja que tener a todos tus seres queridos son los que te acompañan en este momento y deseo de todo corazón que en estas fiestas y en este cierre de año tengas mucha tranquilidad y mucha salud. Feliz Navidad. Pues el mensaje navideño para toda la gente que nos va a escuchar a través de tu programa Luis sería mi invitación de encendamos nuestra luz interior y mantengamos la encendida durante estas fiestas a través del amor, de la alegría y sobre todo de la gratitud. Agradeciendo la posibilidad de estar hoy aquí con tus seres queridos, con tus amigos en plena atención y conciencia de lo que la vida nos ofrece. Así es que, por favor, encendamos la luz interior porque ni toda la oscuridad del mundo podrá apagar la luz de una sola vez. Yo te deseo que esta Navidad y Año Nuevo te abraces profundamente y te atrevas a encarnar todas esas cosas que has deseado para ti, tus sueños, que no te has atrevido y te decidas abrazar esa luz y ese sueño que estoy esperando que vayas por él, que creas en ti. Realmente deseo que tú seas tu prioridad el año que viene y te pongas en primer lugar para desafiar tus creencias limitantes y volverte lo mejor que quieras para tu vida. Mi mensaje es que si hay otra forma de vivir y que los sueños se pueden hacer realidad y deseo que Dios te llene de bendiciones. Feliz Navidad y un próspero año.